El aumento de los casos por dengue en el estado de Jalisco mantiene acciones coordinadas entre las autoridades municipales y la ciudadanía para que se haga lo que corresponde ante esta problemática, como lo es el no almacenar agua o mantener encharcamientos que son los principales factores que provocan un criadero de mosquitos, ya que en municipios como Sayula, Ciudad Guzmán y San Gabriel se tiene un incremento. Así lo señaló el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Se tiene toda una estrategia de comunicación, sobre todo invitando a la gente a que no permite que haya encharcamientos y almacenamiento de agua, que es lo que genera, que puedan darse estos mosquitos que son los que generan el dengue y los criaderos de mosquitos. Entonces, pues invitar a la gente a que nos ayude con eso. Afortunadamente, lo que hemos tenido, más allá de los casos, es una muy... o sea, no tenemos un problema de mortalidad, como se tuvo en otros años, pero hay que estar atentos y sí, obviamente, invitar a la gente a que siga ayudando en ese sentido. En Jalisco TV Noticias, Karina Lomeli.